El expresidente de Brasil, Luis Inacio Lula da Silva, dejó la prisión por primera vez en siete meses. El exmandatario salió de la sede de la Policía Federal en Curitiba, donde cumple su pena, para ser interrogado en una audiencia judicial por otra de las causas de corrupción que pesan en su contra. Lula responde por el presunto beneficio de reformas en una hacienda en Ativaya, interior de Sao Paulo, pagadas por las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht entre 2010 y 2014. La fiscalía le acusa de ser el propietario de facto y de haber retribuido estas prebendas con preferencias para contratos con Petrobras. El exdirigente sindical ya fue condenado a 12 años y un mes de cárcel tras ser declarado beneficiario de un apartamento en la ciudad balnearia de Guarujá, puesto a su disposición por OAS, también a cambio de su mediación en contratos con la petrolera. Mateo Salvini, ministro italiano del Interior, recibió el miércoles personalmente en el aeropuerto a 51 refugiados y solicitantes de asilo, provenientes principalmente del Cuerno de África. La mayoría son familias o mujeres solteras con hijos de Etiopía, Eritrea, Somalia y Sudán. Mi objetivo era y es abrir ampliamente las puertas de Italia a quienes escapan de la guerra, los que sufren, y cerrar las puertas de Italia a quienes quieren traer la guerra. Salvini es conocido por su política dura contra la migración y negó que el evento fuera un espectáculo para las cámaras. El parlamento italiano está por ratificar una ley que endurece las medidas contra la inmigración, impulsada por el propio ministro. Mientras, cientos de inmigrantes ilegales denunciaron las condiciones inhumanas en las que viven en la capital italiana. El martes, un centenar de migrantes quedaron sin techo después de que la policía desalojara un campamento gestionado por voluntarios. Salvini ha prometido desmantelar otros 30 campamentos de la capital. Ya fueron inaugurados los Juegos Estudiantiles del Codicader para estudiantes con discapacidad, que se estarán realizando en nuestro país hasta el 16 de noviembre. La gala de apertura se realizó en el Palacio de los Deportes y los actos artísticos. Estuvieron a cargo de la Escuela de Educación Especial Barrio San Jacinto. Hemos iniciado con los Juegos Codicader en la especialidad de deporte con discapacidad. Como país nos estimos contentos, felices de poder recibir a toda Centroamérica durante esta semana que vamos a ver actividad en tres disciplinas deportivas. El encendido del pebetero estuvo a cargo de David Pleites de atletismo y Alfonso Mata de natación. En estos Codicader están participando unos 600 atletas de Costa Rica, Guatemala, Honduras, Panamá, Nicaragua y El Salvador. La delegación cusquetleca está integrada por 90 personas, 60 atletas y el resto es personal técnico del INDES. Estamos muy felices y motivados de participar en estos Juegos Deportivos, los cuales fomentan la participación masiva a través de la actividad física, la recreación y la práctica del deporte. Medicina Legal finalizó con el segundo procesamiento de las fosas clandestinas encontradas en el interior de una vivienda de Santa María. De las mismas se extrajeron dos cuerpos. Un hombre fue asesinado la noche del martes en el municipio de Jiquilisco. Sujetos desconocidos simularon un operativo para cometer el crimen. Comerciantes de Santa Tecla piden iniciar un proceso de diálogo para superar las diferencias que existen con la alcaldía y que la misma les permita vender sin dificultades. Más de 50 estudiantes se graduaron de noveno grado y de bachillerato en el Complejo Educativo Blanca Ramírez de Avilés en un acto desarrollado de la mañana de este miércoles. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, salió por primera vez de la cárcel luego de siete meses para declarar en una audiencia judicial por otra de las causas de corrupción que pesan en su contra.